que se distribuye en 54.000 en funcionamiento y operación y 31.000 en inversión. Esa inversión está repartida en acueductos y alcantarillados. En alcantarillados nosotros tenemos una inversión de alrededor de los 16.000 millones de pesos para el año 2019. Hay que aclarar que en el mes de marzo cuando hablamos de la parte del día de hoy, en el cierre financiero, en el mes de marzo, estaríamos haciendo adicciones, tanto en relaciones en acto público como en acueductos y en acueductos. Empresas públicas además tienen una plata de personal de 450 personas, tiene a cargo algo que es un compromiso de la empresa, pero que no reconoce la tarifa de los servicios públicos. Empresas públicas, el ingreso fuerte es de las tarifas de la producción de la ciudad de hoy, ya sea, pero tiene un compromiso enorme, un compromiso social con pensionados que quedaron a cargo de la empresa. Son 483 pensionados que le cuestan a la empresa alrededor de 5.000 millones de pesos a lo más. Y las empresas públicas, como se evidenció la semana anterior, tienen un equipo humano técnico muy capaz, muy comprometido y que nos permitió salir adelante en esta contingencia. Bueno, entonces empecemos con el tema del año. El sistema de acueducto está comprendido por la captación y el tratamiento de agua. Tenemos unas fuentes abastecedoras, una bocatoma, una planta de tratamiento de agua potable, un laboratorio de salida de calidad del agua y una sombra de distribución en agua potable. El número de suscriptores que tenemos registrados el 31 de diciembre del 2018 es de 104.964. Ahora debemos estar alrededor de los 105.000 usuarios. Las fuentes abastecedoras del río Quindío. Tenemos la que era de San José, la que era de Aguía, la que era de Pazas, la que era de La Vígula y la que era de Aguas Claras. Todos los tributarios del río Quindío antes de la bocatoma. Ahí podemos ver algunas tomas de estas fuentes del tributario Quindío donde nosotros captamos el agua para el abastecimiento de la ciudad de América. Tenemos una concesión de Aguas que fue renovada en el presente año con la inauguración autónoma regional del Quindío, con resolución 020 de 2019, donde nos entregan, nos rebajaron la concesión respecto de la que teníamos en el periodo anterior. En el periodo anterior, de 1490, trabajaron 1425.73 litros por segundo. Para uso de este, en la quebrada de la Vígula 30 litros por segundo y en el periodo anterior del concepto de Aguas Claras, en el periodo anterior de Aguas Claras, 400 litros por segundo. Valga la observación que la Vígula y Aguas Claras son captaciones para situaciones de emergencia. de emergencia en daños, digamos, en la red de conducción de abogados municipales a los datos del tratamiento. Entonces, tenemos como opción la Vígula y la estación de la Vígula de Chaparral. Esta concesión fue renovada por cinco años. Tiene una restricción grande en el 20 de agosto, que históricamente es donde se presenta, como la Vígula de la Vígula, no más fuera. Valga la pena decir que, en los registros históricos que tenemos, que lleva hasta el 60 de agosto, en 16 años, la ciudad de Armenia no ha tenido un periodo de acercamiento por disminución de la captación de agua del río Mígula. De la boca toma la línea de conducción. La ubicada en la avenida de la grada del municipio de Salento, cerca de Bogía, en el que se captan a la Vígula, segundo, a continuación de promedio, a través de una avenida laboral, con la margen de derecha del río Mígula, y posteriormente se conduce el agua con una capacidad máxima de 3 metros cúmicos por segundo. La conducción tiene una longitud de 9.8 kilómetros, desde la boca toma, que ahí en Boquía, hasta la planta de tratamiento, que está en el centro de la Vígula, enseguida del polémico de Saldo y Red. Son 9.8 kilómetros, viene por túneles, viene por los canales, y en tubería de entre 3 pulgadas, la que llega a la planta de tratamiento. Este es el comportamiento, digamos, del río. La empresa regularmente costará unos aporos del caudal del río Mígula para tener unos puntos de referencia para análisis de proyección, y estos son los resultados que tenemos desde 2013 a 2018. el caudal del río, el máximo en 2013, 4.458, y en el 2018, que estuvo con los meses atípicos, con las lluvias, con las intensas lluvias, el problema en el 2018 fue de 6.085 litros por segundo. Entonces, puede ver ustedes ahí el comportamiento a lo largo de estos seis años. El mínimo también fue en el 2015, en el 2016, con 1.182 litros por segundo. Pero nunca estuvo por debajo de la necesidad que tiene la señora de Arbena, que tiene la planta de tratamiento. Veíamos que en el promedio la empresa caja 1.000 litros por segundo. En el 2016 se aceptó a ese límite, desde luego, cuando el río baja demasiado, nosotros tenemos que respetar lo que se llamó parda de ecológico, tenemos que bajar a la habitación, pero no hemos tenido problemas de asenticimiento. Y aquí están los promedios de caudal en litros por segundo del río Indio en estos últimos seis años. Aquí, este es el último dato, pero ya graficado. Y podemos ver cómo el caudal del río Indio ha aumentado en los últimos tres años, digamos en los últimos cuatro años. Ha sido de orden ascendente en el 2017-2018, ha permanecido más o menos estable. Y el mínimo, ya lo vemos en azul, en el 2017 hubo un caudal de 1.500 litros por segundo. Tenemos acá los promedios captados por la empresa en litros por segundo. En el 2013 el promedio fue de 839, en el 2014, 850, en el 2018, 823, en el 2016, 900 litros por segundo, en el 2017, 972, y en el 2018, 1061 litros por segundo. Se fueron promedios de captación. Una cosa es la captación y otra es el consumo de la ciudadanía. Esto es lo que se caiga y se procesa en la falta de reglamento. Entonces, ahí también tenemos que ha sido un comportamiento suave, que no tiene así tipos de destacar. Se ha mantenido los datos, los primeros cuatro años, no se ha mantenido los datos y solo ya en el 2018, saltamos a 1061. Ahorita en la contingencia, va a decir que la semana pasada, el máximo de captación fue de 1.000 litros por segundo. Tenemos la planta de tratamiento de agua, produce 900 litros por segundo, agua tratada aproximadamente de las 24 horas de día, en la cantidad y la calidad exigida por la documentación de la pimentación. ¿Cuál es la receta de tratamiento? Después de que llega de la poca toma a la planta de tratamiento, entonces entra unos desalienables secundarios, luego pasa a las unidades de regulación y sedimentación, la regulación es cuando se le adiciona el subparo para agrupar partículas y que se van a la sedimentación. Luego vienen las unidades de sedimentación y por último el sistema de exploración ya de los tanques para darle servicio a la ciudad. Para la distribución contamos con 6 tanques distribuidos en la ciudad de Almeida. Tenemos el tanque de corpones, se llama así tanque de corpones, es decir, cubinado en el barrio de los libertadores con una capacidad de metros cúbicos de 5.247 metros, en el que se llama el regil viernes, el regil nuevo que está ahí al lado de la planta, a los metros a la planta de tratamiento, con capacidades de 4.200 metros cúbicos y 4.498 metros cúbicos. El tanque 5, que está en el barrio de las Margaritas, con una capacidad de 3.000 metros cúbicos, el tanque 6, en el barrio Montecrado, con la misma capacidad, y el tanque Humana, que está también ahí cerca, al lado de la planta de tratamiento, con una capacidad de 5.000 metros cúbicos. Él nos da una capacidad de almacenamiento para la distribución en la ciudad de 24.940 metros cúbicos. La ciudad está dividida en 40 sectores y lágrimas, que es 76 válvulas macromedioras, como la media gráfica de la izquierda, tiene 50 válvulas de presión, o la de la izquierda. Y hay unas zonas, las zonas macromedias son, en zonas normales, tenemos 17 zonas que estamos haciendo la intervención, y 16 zonas de la red, porque esa es la dirección de la red de distribución de la Europa. ¿Qué pasó en la contingencia presentada el 28 de enero, o sea, el lunes de la semana anterior? Los operarios están haciendo un seguimiento permanente a la cuajeta, a la planta de tratamiento, al invierno no era muy fuerte, ahí no era curvo. Entonces, inmediatamente, se tomó la decisión de suspender el servicio nacional. No podíamos arriesgar, a pesar de que los análisis del laboratorio nos estaban dando parámetros dentro de la norma, no quisimos arriesgar. La suspensión del servicio fue por responsabilidad con los usuarios. No podíamos aventurar, mientras llegaban los exámenes, seguirle dando servicio a la ciudad. Entonces, porque es una situación bien dedicada, una vez en la ley que lo capturó con cloro, se dio una mesa mortal, y entonces, inmediatamente, se admitió eso. Se le dio la orden a los operarios suspender el servicio nacional. Por eso, mucha gente nos decía, es que no avisaron, pero es que aquí no era la contingencia de la forma como se avisó. La contingencia fue, se hizo un pacto, cuando se advirtió este orden, la decisión fue eso. Entonces, se activaron los protocolos, el cierre de la planta de tratamiento de agua potable, empezamos con la inspección de las unidades de la planta y la red de construcción de agua cruda. Tomamos muestras de la construcción y la planta de tratamiento. Y, efectivamente, se encontró presencia de los mercados, no establecido si era gasolina, si era ACPN, y ese es el momento en que los resultados no han dado mal que eso, sino no se avanzaron en eso, no van a entregar los resultados. Luego viene, se toma la decisión de suspender la captación de agua desde la boca toma. Se cierran las compuertas del agua toma y se empieza la inspección interna de la conducción, a ver dónde estaba la fuente de alteración de la calidad del agua, lo que tiene que ver con el olor. Nosotros, como te repito, en laboratorios todos usábamos dentro de los parámetros, pero uno de los parámetros es que la calidad del agua es el olor, debe ser inolora, y es un parámetro que no se pide, sino que es sensorial, y los de todos los operáticos técnicos encontraron que sí, aquí vuelve a los ayuntar a uno. Entonces empieza la inspección interna de la conducción. El primer día, no fue posible ingresar a la conducción por los gases que estaban concentrados, el apoyo del gobierno fue fundamental, entramos con los equipos que detectan los gases, y al inicio del recorrido, pues el traje mostraba en el detalle de una alarma, se fundía la alarma, y el operador se tenía que devolver, no podíamos superar el riesgo. Entonces, se visita a las prestaciones de servicio coronel, el señor Darío Montero, muy amable, le puso a disposición toda la información, toda su colaboración, le preguntamos por sus propósitos, también se podía decir que a él no se le había activado ningún alarme, no tenía el conjunto de referencia para decir que estaba pasando. Luego viene la inspección, decía, de todo el sector de los negros, vemos acá. Nosotros encontramos que ese olor fuerte se presentaba desde una cámara arriba de la estación, la estación está acá, y aquí estaba la última cámara donde se sentían los olores, aquí arriba, por acá está la bufaga, y en esta cámara nosotros nos concentramos y recorrimos todas estas cámaras hasta acá, para la entrada a la rueda, y más abajo, hasta la rata de tratamiento. Le hicimos seguimiento a todas las cámaras y encontrábamos el olor persistente a hidrocarburos. Entonces, nos concentramos a trabajar en esta área, en esta acción del robo, y ingresamos por esta carga que hay en este ciclo. Aquí se ha tratado de establecer una relación entre el suceso presentado el 13 de septiembre del año anterior, cuando hubo una suspensión, pero muy corta, que no tuvo un impacto fuerte en la ciudad, por la presencia de una grasa, acá, y con el colorido carburo, que es este punto. Los operarios tomaron esto a las, le hicieron el protocolo, lavaron, y ya lo vi en esta cámara, la mancha de grasa llegaba hasta la planta de tratamiento, y aquí se, digamos, se limpió esa grasa y no trascendió, no impactó la calidad del agua. Entonces, no, no, como no se avanzó en esa relación, no se pudo establecer una relación entre lo que sucedió única y exclusivamente en esta cámara del 13 de septiembre y lo que sucedió en la semana anterior. Entonces, repito, acá, era presencia de, como de grasa, como de un hidrocarburos en su momento, en la administración que estaba al frente en Marístico, pero con acciones de lavado se corrigió y no hubo ningún problema de problema de mayor. Ahora, también, era la presencia de gases en todo este sector de la planta de tratamiento. Y luego viene el día martes, el 29 de enero, la Secretaría de Salud por la soledad de prevención tomó la decisión de sugerir actividades a la estación de servicio y, pues, de activar a todos los protocolos para establecer cuál era la causa o el origen de esa contaminación. Nosotros, por otra parte, lavamos las unidades de la planta de tratamiento todos los datos de la conducción. También reclamamos la visita de eficaz para ir una línea de conducción de gas. Eficaz descartó de carga, además, el olor de gas que está por eficaz no tiene relación con el olor que se presentaba en la planta de tratamiento. Entonces, fue descartado el tema de la línea de combustión de eficaz que va también paralela a la producción de agua. Se hicieron análisis de locaturos y metales pesados y todos se encontró dentro de parámetros pero no se detendió el origen. Entonces, lo que necesitaba si era gasolina o el aceite o el olor, o sea, que el agua en un momento presentó parámetros por la ciudad del olor. Se hicieron pruebas e inspecciones de la infraestructura por parte de terpenio. Entonces, acudimos a que la venía a Fendi Petróleo la doctora daba las panellas inmediatamente y se hicieron muy receptivos y se hicieron desentos en la estación de servicio como organización de guía de Fendi Petróleo e inmediatamente llegó una comisión de Fendi Petróleo que fue el mar explotante de Fendi Petróleo y se apersonaron del caso. Ellos trajeron unos instrumentos de medición de gases y en la tubería de pronto que nosotros ya habíamos generado algo no registraba presencia de gases entonces pues ahí aumentaba esa epidemia que pasó si ellos están diciendo que no hay una esencia de gases en la tubería pero persiste el olor y ellos lo percibieron y luego empezaron ellos a hacer el trabajo que a los corresponde. Luego viene en 1929 para el cual se convocó una red de defensa para darle a conocer a la opinión pública cuál era la situación que se presentó en este tratamiento. Como parte de esa se ha sido el lavado de la red con el equipo de presión todo ese sector de la estación de servicios para tratar de tratamiento se hizo un lavado con el equipo de presión hay un aparato que se llama El Paco que es un equipo de alta presión que se hizo el lavado de la tubería en toda la sustitución desde la cabra de la presión para tratar de tratamiento. Luego ahí sí pudimos entrar a la red de construcción ya el 29 o sea el martes por la noche ya desapareció el peligro de la 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 y nuestros operarios pudieron ingresar a ese trato de tuberías antes de que ellos ingresaran nosotros tenemos un equipo de inspección que es un robot pequeño que se produce en las tuberías y nos registra el estado general de la tubería que evidenciamos cuando hicimos el recorrido con el robot presencia de raicillas de sus árboles en el área de ese sector y alguna entrada de aire a la tubería ya con esa información se toma la decisión de entrar los operarios vale la pena destacar el amor de la decisión de esos operarios y trabajando en una tubería de 23 pulgadas la persona va acostada que con sus herramientas sobre una patineta recorriendo todas los 119 metros que hay en ese trato encontraron una situación de vapores en una de las puntas de la tubería las puntas es donde se unen los tubos la campana donde se unen los tubos hay unos sellos y por ahí fueron que se introdujeron las residuas bastante cantidad entonces el operario lo que hace es retirar eso y sellar con una materia estética sella en todas esas posibles inflaciones hay que destacar que esa tubería no funciona a presión el abogado de la ciudad de Armenia funciona por gravedad y no trabaja a cubo lleno entonces no hay forma de que se presente una cuba de agua en la construcción es una tubería que trabaja sobre el 75% de su capacidad y es por gravedad y siempre hay que si se suspenda la caicación siempre hay una de agua que recorre la tubería así como la decisión del suministro de agua de carotajes ya vamos hablando del plan de contingencia el plan de contingencia contemplaba que nosotros teníamos a disposición en un momento 12 carotajes de los 12 carotajes para la defensa pero realmente hay una falla que nosotros lo reconocimos y lo seguimos reconociendo que esa es la contingencia en este sentido de buscar la vacía no funcionó solamente se hicieron presentes y ya lo vamos a ver se hicieron presentes un carotaje que tenemos en la empresa con una capacidad de 4.500 litros dos un carotaje de la gobernación con una capacidad de 17.400 litros uno que nos prestó aguas de verena con una capacidad de 10.000 litros dos que nos prestó con alta de los 2.500 litros uno de 5.700 litros y uno de 17.000 litros y un contratista de Cali que indirectamente nos mandó dos carotajes uno de 13.000 litros de capacidad y con esto atendimos nosotros parte de la emergencia hay que resaltar que en esa emergencia la ciudadanía acudió a otras fuentes fuentes como el río que indio en el sector de la María una que va a ir más arriba y en fin a toda cuenta donde se viera acudió la ciudadanía así mismo tomando una cosa de piscinas que había en la ciudad que tenía agua resaltó eso ¿por qué? porque ahí se nos altera cualquier resultado de análisis físico-químico y bacteriológico nosotros para distribuir el agua en estos carotajes primero se tomó agua motable agua motable que fue suministrada por un propósito de cada car y si casi contéremos los obresos también agua motable aparte del agua que ellos nos entregaban nosotros la demonábamos porque tenían que animar a hablar de tratamiento para que nuestros técnicos le hicieran los análisis respectivos y están seguros de que estábamos entregando agua en buena calidad entonces pero ese momento se vio enterado la ciudad se abasteció en cualquier puente y al más en cualquier puente así mismo sin los cuidados sanitarios necesarios entonces ya descartamos que había un peligro en el suministro de agua entonces se daban las unidades de empresarialización todos los que estaban perfectos también se hizo el ministerio de agua se mandaron la puesta de los laboratorios resaltamos aquí la colaboración amplia y definitiva también que tuvo la universidad que tuvo los amigos en el laboratorio las 24 horas para nosotros realizar pruebas para otras pruebas se hicieron los exámenes de abasto y se mandaron la pereira a la universidad tecnológica ya con esos resultados se toma la decisión a las 8 de la mañana del día 30 de enero de restablecer el servicio y ahí nos empieza otro de los problemas que evidenciamos en la ciudad y es el restablecimiento del servicio después de que haya sido suspendido 100% empezamos con el abastecimiento de los artes y estabilizar en la red de distribución de agua en el mercado aquí en esto hay que destacar que esa tubería como queda vacía se llena de aire entonces viene un proceso que muchos conocen como en la pública de la tubería nosotros no tenemos ventosas que trabajan de manera automática en la red trabajamos con el sistema de hidrantes nosotros como se abastecen en los momentos determinados hay que abrir el hidrante botar un poco de agua y dejar que la edilizar entonces es un proceso lento además que muchos hidrantes cuando se abría la comunidad no permitía ni conservar porque querían abastecerse entonces bien dispendioso demorado ese proceso de restablecer la construcción de las redes ya en la ciudad de América repito primero por lograr llenar las redes segundo por lograr los niveles adecuados en los tanques que vimos ahora en los tanques para que se diera la presión necesaria y abasteciera toda la ciudad con un nivel de presión adecuado eso pues quedó ahora en el proceso de restablecimiento nosotros tenemos el protocolo y es el de abastecer primero las líneas vitales para decir hospitales clínicas cárcel ancianatos pues ellos son los primeros beneficiados del restablecimiento del servicio aquí también evidenciamos un problema y es la digamos la equidad en el restablecimiento del servicio primero pues lógico llegan hasta el sector norte de la ciudad donde están las clínicas donde están los hospitales y donde están las cárceles no es una construcción exclusiva para ellos es para el sector entonces desde luego que esos sectores se benefician primero como el nivel de los tanques se demora para lograr el nivel adecuado entonces al sur estamos llegando digamos de últimos entonces será la pena de nuestros usuarios es decir porque nosotros tenemos que pagar los plazos que nos hicieron los últimos en recibir el víctimo esa es una situación que técnicamente tiene que abordar empresas a ver cómo se hace en un momento de eso una distribución más equitativa en el restablecimiento del servicio luego socializamos el evento con el director de la corporación autónoma de los delquidivos ellos se hicieron deseen allá para conocer el primer a los humanos que era lo que ha pasado nos explicamos les mostramos toda esta información y como el día anterior ese mismo día la Secretaría de Salud al vosotros restablecer el servicio llevando la medida preventiva como que ya había desaparecido la causa que ellos habían tenido en cuenta para suspender actividades de la estación de servicio luego la serie recupó la información que nosotros le entregamos visitaron la estación de servicio y tomaron la decisión al día posterior de cerrarle actividades en todo orden a la estación de servicio en ese momento la estación está sellada con señal o suspendida por cuenta de la de la corporación autónoma del delquidivo que se quiera encargar en estos casos en esta semana tuvimos una reunión con los técnicos de interpel y de medicamentos con la estación de servicio con la Secretaría de Salud con la Defensoría del Pueblo donde se conocieron los primeros resultados de los análisis que hicieron ellos y definitivamente dicen no hay fuga de locaturo no hay derrame no se presenció un momento derrame de líquido entonces se está en la averiguación de donde salen los vapores de esos casos de donde salen los tomaron los muestros de suelo y la Secretaría de los Estados Unidos que desde el día que la tomaron a cuando lleguen y transcurrirán 15 días para no hacer eso resultar o sea que lo que yo le he dicho al señor de cara de cara de cara está muy atento ¿por qué? porque los gases persisten y en esto nos han salido por todas las teorías geológicas y de formación de suelos que no sabe uno que puede ser la causa por el momento de la estación de servicio ha descansado que sea a consecuencia de la actividad comercial que ellos ejercen entonces en eso estamos avanzando ya estamos en esos trámites para solicitar el acompañamiento del Ministerio de Minas para estos casos para que a nosotros nos interesa que se establezca la real causa o el origen de ese caso de ese geológico que se presentó en la tubería miremos la infraestructura de contingencia quiero también ser aclarado una cosa esta infraestructura para la contingencia actual opera en un momento en que la conducción de la boca o la planta de tratamiento tenga alguna falla ¿por qué? porque el agua digamos que es la misma fuente es el río esto es para contingencia de daño de esa infraestructura de conducción porque repito digamos que es la misma agua entonces nosotros tenemos la estación de bombeo que está acá más abajo y muchos sectores no reclamaban ¿y por qué comprendieron la estación de bombeo? pues precisamente repito que es para una contingencia de sedal en este caso no se activó la estación de bombeo porque las tuberías concluyen ahí de la barra también y ahí de la barra estaba lejos de contaminación entonces se nos seguía contaminando el agua entonces no podíamos nosotros acudir a esa fuente y no que sale esa agua de la estación de bombeo a la planta de tratamiento entonces ahí en ese caso posee una contaminación que concluye en donde se une las dos tuberías la que viene de la bocatoma de la grado con la bocatoma de la frustración de la sangre pero la estación de bombeo está ahí y es una estación de bombeo que le decía yo a la opinión ojalá nunca la tengamos que emprender porque es para una contingencia y ojalá nunca tengamos contingencia pero la planta está ahí está nueva es una planta que hace el mantenimiento y la parte técnica de la empresa de ellos hagamos unos reforzamientos en diciembre salió una una licitación para hacer un reforzamiento desafortunadamente los que se presentaron no rendieron requisitos y está pendiente de hacer ese reforzamiento en unos anclajes hay una planta pero la planta de las estaciones de bombeo está vigente y la que la rueda no tiene ningún problema miremos ahora el sistema de alcantarillado el sistema de alcantarillado tiene un componente de recolección y transporte de aguas residuales están las redes están los colectores y tenemos los análisis físico-quílicos que también se le hacen a las aguas servidas de alcantarillado en el siglo de diciembre de diciembre de diciembre de diciembre del otro porque no todos tienen el servicio de acueducto pero de recorrido tiene la recolección y el transporte de esos agores residuales el sistema de recolección de la ciudad este tipo combinado es decir que lleva aguas negras y lleva aguas lluvias entonces eso también incrementa el volumen de agua para tratar en un futuro la empresa tiene que pensar en cómo va a separar esas aguas naturales agua lluvia que se puede partir directamente en las quebradas y el agua contaminada que debe ir a un sistema de reclamiento la red actual que ha venido es algo que estamos cerca de 240 kilómetros de alcantarillado en colectores y intersectores entre tuberías de 6 y 40 kilómetros de área construida materiales de vapor y con una edad aproximada de entre 30 y 40 años aquí también hay una digamos una una voz de alerta y es que la empresa debe incluir dentro de sus planes a un futuro mineral la renovación o la reposición de muchos tramos de esas redes porque estamos llegando a la vida última entonces por eso a veces se presentan en la zona los hundimientos cuando hay un vehículo de por ejemplo nuestros vehículos de haceos antes de un conveniente de hundimiento se da yo la sufriría entonces a esto hay que parar de cosas porque está llegando a su vida última y tenemos 4 kilómetros en monsolver que son construcciones en cemento con unos cerrados con edad de 38 30 años el tratamiento de aguas festivales es lo que se hace en la planta marina esa planta fue diseñada para tratar el 30% de las aguas residuales de Armenia y en un horizonte de 30 años entonces todavía falta construir muchos colectores para llevar el agua el agua a esta planta de tratamiento ¿en qué tiene pensado o cómo está pensada la descontaminación de las aguas que nosotros construyamos la planta de los sectores de Puerto Espeno y que descargaría aludio Espeno para recoger todas las aguas de este sector de la ciudad la que está funcionando recoge este sector que está en azul y le daría también la construcción de alguna planta en la corrida o en el sector de San Nicolás para recoger todas las aguas servidas de la ciudad en eso también se abre en un debate a través de todo esto que ha sucedido han aparecido ofertas de descontaminación por todas las tecnologías abridas como la red desde la microemigración hasta la hasta la auxilio que ya la 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 bueno entonces han aparecido una serie de tecnologías que todavía no están implementadas de manera general o de manera masiva amplia en ningún sector del país o en la ciudad que también resolvió el problema de las aguas servidas con este tratamiento y son tecnologías muy costosas en esto hemos planteado un escenario que todos conocen que es el de Indio Competitivo donde firmamos recientemente un convenio un mejorando de entendimiento para donar esfuerzos Camacol el Indio Competitivo la Universidad del Indio la CRU y las empresas públicas de Armenia y las entidades que manifiesten el interés en trabajar en ese memorando de atención de trabajar por la descontaminación de Armenia es específico el trabajo de este grupo de entidades de recursos a nivel nacional internacional para tratar el tema de descontaminación y el tema de desigualdad a la cultura ciudadana alrededor del uso del agua y la disposición de los residuos sólidos ¿Qué pasó? En esta coyuntura del agua y de la descontaminación sale a la luz un baño del Tribunal Administrativo Detectivo esto se inicia en una digamos en una queda del Procurador Agrario y Ambiental el doctor Carlos Salierna quien preocupado por la contaminación y la cantidad del agua presenta esta queda en el Tribunal Administrativo se hacen unas audiencias convoca una serie de entidades y donde el Tribunal y el magistrado concluye que esto no es responsabilidad solamente de empresas públicas empresas públicas con el presupuesto que tienen con la capacidad de inversión que tienen en un horizonte de tiempo estaría garantizando la descontaminación como lo ordena la ley entonces ese fallo del Tribunal en primera instancia empresas públicas lo reciben con el plástico en el sentido de que ordenan que lo acompañen en esta tarea entidades como la Constitución Autónoma General del Tributivo como la Candida de Armén como la Convención del Tributivo como el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Desarrollo y Ambiente entonces vinculan las identidades pero no las vinculan conformar un comité de todo tienen que utilizar recursos en corto plazo para atender el tema de las contaminaciones entonces ese fallo en buena hora llegó también y los tienen corriendo con las obligaciones que se delirian de ese fallo hay una preocupación del sector de constructores de la ciudad tuvimos la oportunidad de reunir con constructores con y analizar este fallo este fallo tiene un punto y es lo que tiene que ver con las licencias de construcción las licencias de construcción vienen condicionadas a un estudio de viabilidad de las contaminaciones de los nuevos desarrollos de los baños entonces ahí se le da esa responsabilidad al municipio a través de planeación y a través de ordenamiento territorial es un tema que también hay que revisar ese plan de ordenamiento porque hay que desarrollar a más profundidad el tema del recurso y el abastecimiento o en la responsabilización entonces el fallo establece que el municipio de Armenia las empresas públicas y la corporación autónoma regional definitivo en un plazo máximo de un año debe entregar un diagnóstico del problema de divertimento de agua residual y de las quebradas o sea que tenemos un año para consolidar esa información la corporación autónoma maneja otra información pero la realidad es que aquí nosotros habremos detectado un importe de cuántos puntos de divertimento tiene la ciudad pero resulta que la urbanización subnormal pues eso nos va descargando el agua a cualquier quebrada de puente entonces eso ha hecho imposible como llevar el control y dar un dato exacto de cuáles son los puntos de divertimento de la ciudad nosotros tenemos un censo y pues acá nos dan un año de plazo para que ustedes dos visiten las quebradas y establezcan realmente cuáles son los puntos de divertimento en los censos hay digamos hay un divertimento de agua lluvia ese no debe estar contemplado en el plan de agro lluvia entonces había que descortarlo de ese censo que se tiene entonces establecer realmente cuáles son los puntos de divertimento que tiene la ciudad para a partir de ahí hacer un plan de acción que conduzca a ir reduciendo esos puntos de divertimento respecto de las construcciones de ese punto la luna del fallo establece que no se podrá generar nuevos puntos de rendimiento o sea que si se autoriza una construcción tiene que vendir a un punto ya existente no se pueden generar nuevos puntos para para ese electrónico se debe tener en cuenta el impacto de la población flotante a Armenia llega mucha gente que no es de Armenia que es el turismo y que es la cantidad que viene de los municipios a trabajar en Armenia y que tiene un impacto en el volumen de contaminación que el incremento recibe el desarrollo de la construcción de la Argentina y establecer las condiciones y acciones a ejecutar en el corto mediano y largo plazo este mayo tiene esa importancia y es que en adelante EPA no estará sola deberá estar acompañada por estas dos entidades no solo en las entidades sino en priorizar recursos para poder ejecutar ese plan de acción entonces levanto para las ediciones y decir aquí tenemos nosotros recortados en una cosa que llama tasa de multiludio que es una tasa de multiludio vamos a remitir esos recursos que se lo mismo la alcaldía es un recurso principalmente el sistema de participaciones final como prioriza inversiones en la organización y desde luego la comunicación del tindio y los ministerios obligaciones aquí es donde están todas las entidades que vinculó el maestrado en FAC el municipio de América la CFQ la gobernación del departamento empresas públicas y los ministerios también tienen saludos y también en mi ciudad y territorio entonces que le coordenan priorizar recursos dentro de sus respectivos presupuestos para mejorar el saliente básico de la ciudadanía médica aquí como el magistrado lo que le ha dado un estado de cosas inconstitucionales entonces se sale eso del ordenamiento jurídico y ya las ciudadanas no van a tener la disculpa de decir no es que la gente lo repite no es que no de lo que tenga que priorizar primero lo que presente entre esas públicas de la ingeniería en proyectos para desarrollar ese baño del tribunal en el tema de descontaminaciones financiación de para los proyectos obras y actividades y concluir administrativamente financiadamente para que el municipio de la línea cuente con sistema de recorrección y tratamiento de agres domésticas entonces esta es la esencia de este baño del tribunal administrativo que repito la exigencia que tiene para empresas públicas en el futuro lo vemos muy positivo el hecho de que haya vinculado a otras entidades con los recursos y a tarima la empresa solo vive de la tarima ya es decir que tenemos otros ingresos pero también tenemos otros gastos que están en la tarima pero nosotros solamente tenemos lo que es diario para agradecer nosotros en tarima hay un componente que se llama el cargo por consumo que es lo que se le cobra al usuario por los metros cúbicos que consume cada mes de ese cargo por consumo que en 1265 con 94 pesos el acueducto invierte 751 64 pesos en horas de inversión que equivale a 59 puntos el 17 por 100 o sea que el usuario está aparcando con su tarima el 59 punto 37 por ciento de recursos que recibe para inversiones en acueductos y en el cartarillado el cargo por consumo es 1233 65 y destina 976 con 36 a inversiones al cartarillado que corresponden a un 78 por ciento o sea que el mayor porcentaje del recurso que se recauda el consumo donde está el grueso de recaudo va a inversiones en la productividad y en la tarillada ese es el único recurso que cuenta empresas públicas pero que frente a la magnitud del problema de la contaminación es insuficiente eso en ningún horizonte podían caracterizar que empresas públicas contaminan las quebradas hay otro dato importante siempre hemos hablado de que las 54 quebradas de Armenia están impactadas con las aguas hervidas no son solamente de las 54 quebradas solamente 24 quebradas reciben vertimentos directos de aguas combinadas de aguas hervidas y de aguas de aguas de aguas combinadas entonces ese dato no es porque se ha vencido manejando de que hay que descontaminar 54 quebradas también hay otro factor de contaminación que no es por aguas hervidas y es cuando la gente nos arroja residuos sólidos a la de muchas quebradas que no reciben la quebrada pero que sí reciben residuos sólidos nosotros en el año anterior en un programa conjunto de las instituciones de la sola quebrada Sampón se extrajeron que en su momento 5 toneladas de desechos sólidos de basuras de las quebradas entonces miren que el problema por otro lado solamente el agua se invita el agua negra sino también la disposición inadecuada de residuos de los vecinos de los ciudadanos que habitan cerca o de las personas que prestan el servicio de caminos de votos de esos eso le voto el sofá le voto los web le voto la diaria le voto el televisor y lo primero que encuentran es la de la naturaleza eso también tiene que entrar en ese programa de limpieza y descontabilización que tiene empresas en un horizonte a 10 años partiendo desde 2014 estas cifras son a precio del año 2014 que fue cuando se inició un nuevo esquema tarifario para la ciudadanía de México tenemos que en arco educo nosotros en ese horizonte de 10 años a precio de 2014 vamos a ejecutar podríamos ejecutar obligatoriamente 81.758 millones que son recursos vía tarifa y que son de los usuarios o sea que nosotros lo podemos decir no es que el público es un plan de los usuarios que se debe invertir y en ese plan que en ese sistema de esquema tarifario que nos va a aprobar va soportado en una legislación en la legislación en la construcción es que se compramos para la capacidad de agua cruda 10.24 millones para la producción de agua cruda 2.186 millones en la marca de tratamiento de agua de agua de 26.679 millones y en la distribución 40.284 millones esa es la empresa tarifa en la construcción que empresas tienen con una base ya no nos quedan en 7 años debemos completar la inversión en alcantarillada igual que en el esquema anterior es una inversión tarifaria o sea lo que el usuario aporta con su tarifa que es de obligatoria inversión en los 7 años que nos quedan debemos completar una inversión de mínimo 79.290 millones distribuida en recolección de transporte 73.186 millones eso es lo que tiene que ver por los colectores y en tratamiento y disposición final de agro-restrivales presenta 5.490 millones entonces esa inversión total en el servicio de 7 años que nos quedan en el esquema tarifario aprobado debemos invertir como mínimo 79.290 millones en alcantarillada de agro-restrivales que iría a contribuir a dejar la desontaminación de las de las 24 de las 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 no solo de las instituciones que me fui a magistrado sino de toda la sociedad que me ven porque definitivamente la empresa sola no sería capaz de aportar en lo que tiene que ver por ejemplo el plan de contingencia el plan de contingencia de las públicas no funcionó nosotros teníamos registrados para este tipo de eventos 12 carotanques que nos teníamos registrados y que fueron activados en el momento y repito no aparecieron solo aparecieron dos carotanques que fueron los de la de la de las del resto los conseguidos por diferentes medios entonces ahí hay que entrar a hacer ese análisis en un estado voluntario o voluntario nosotros tenemos que fortalecer ese tránsito que es según cálculos de la oficina de atención y prevención de desastres necesitaremos alrededor de 60 carotanques para garantizar el abastecimiento mínimo que debe tener un ciudadano en un momento de este que son 15 litros por día para atender sus diferentes actividades desde luego cuando no hay agua nosotros sabemos cómo las hacemos el típico para bañarnos no necesitamos todo el que la debe haber llegado todo el tiempo para cualquier tiempo para tener cual vaya escasez que nos damos todo entonces en ese plan de contingencia que tiene que ver con abastecimiento por daños la empresa tiene que replantear y con las autoridades con las comisiones de atención de la empresa tenemos que fortalecer que es principalmente el abastecimiento afortunadamente pues tenemos la voluntad de cargar de un típico de sin casa y de no creer que nos suministra el mismo o que nos ofrecer a suministro en esta contingencia en lo que tiene que ver con el abastecimiento no hay un estudio serio un estudio científico que nos diga hasta cuándo vamos a que nos permita identificar en un horizonte apreciable cuál es la oferta íntica que tiene el municipio de Almén o sea hasta cuándo con las condiciones de desarrollo de desarrollo humano de crecimiento de la población de crecimiento del turismo hasta cuándo tenemos un poder de nosotros abastecimiento y desde luego que se tiene que ir también con actividades complementarias y es el cuidado de la cuenca que nosotros vamos a centrar aquí en la desorganización de la red en la estructura de la red si no fortalecemos la cuenca con recorestación con cuidado hoy precisamente está la provincia autónoma regional del fundío acompañado de la defensoria del pueblo y de empresas públicas que están haciendo un recorrido por el sector de Mojía para establecer allí una fuente de contaminación resulta que se ha venido denunciar de sectores de que en el sector de Mojía hay una fuente de contaminación de la de la producción de la América hoy están haciendo esa revisión ¿por qué? porque es la autoridad que corresponde a hacer ese control de los alimentos en la cuenca no solo de ese asentamiento que hay en Mojía sino de todas las actividades productivas que hay en la guasa arriba del montón entonces estamos trabajando para comunicar con la corporación para dar a ver cómo podríamos nosotros en la solución a ese el año anterior exploramos una posibilidad que desafortunadamente se completó y es un programa que se conoce de obras por impuestos empresas públicas pueden destinar hasta el 50% de lo que pagaría en impuestos para financiar los desarrollos de toda índole en los municipios de Salento Pijaro y Gétero el único que apareció en una mesa de trabajo fue Salento nosotros no nos hicieron presentes pero no se completaron los proyectos nosotros habíamos ofreciido financiar con esa planta de impuestos en la planta de violación de boquilla para eliminar ese poco de contaminación ahí hay un importante y es que si se construye la planta tiene que obtener un permiso de recimiento de las aguas ya tratadas al río y resulta que la contabilidad dice ¿yo cómo voy a dar ese permiso si hay a menos de kilómetros que está abogando la de la gente ellos no pueden dar esa oportunidad entonces ¿cómo se resuelve esa situación? ya técnicamente los ingenieros darán formas de solución para que Salento pueda conseguir una data de tratamiento en el sector de boquilla el otro problema es el pozo séptico que ya con la razón que ya está formatado y que viene la discusión quién le hace mantenimiento a ese pozo entre los ciudadanos que viven en ese sector y en el que necesitan que sería el municipio de Salom que tendría que confundir a la motivación de ese pozo en lo que se ha dicho que Armenia se está tomando esas aguas pero esas aguas pasan por tratamiento si las aguas vinieran puras nosotros no necesitábamos la plata de tratamiento que hay en el norte de la ciudad por eso nosotros le hacemos los análisis psicofílicos y bacteriológicos microbiológicos para garantizarle a la ciudad de Armenia que está tomando un agua en óptimas condiciones de acuerdo a las normas que nos establece para este caso entonces ese debate si quisiéramos hacerlo en una mesa de trabajo abierta para que los sectores que han venido les hagan esa preocupación de la contaminación en Armenia y después ¿cuál es el fundamento científico? nosotros tenemos todas las propuestas desde el punto de vista de una visita de laboratorio no solo desde Armenia sino de Pereira y de Cócuta para decir bien esta es el agua que estamos entregando a las plantas de Armenia entonces esa información que desorienta crea incertidumbre en los usuarios no hay que confrontarla porque no podemos seguir así si la fuente fuera pura la fuente es una fuente abierta cuantos paseos se hacen en el río en ese sector cuantos campings cuantos animales y todo lo que se pueda dar contamina la fuente pero para eso tenemos una muy buena planta de tratamiento un equipo humano que le hace los controles diarios que hace los muestrenos diarios en toda la red de la sociedad que ha existido desde nosotros por lo que ha pasado en este momento que estamos entregando un lado enormes condiciones para nosotros como un lado se trató de decir también que se dispararon el índice de enfermedades gastrointestinales entonces vieron como se le dio el secretario saludo y nos ratificó el comportamiento de las enfermedades gastrointestinales ha sido el normal que siempre se ha presentado entonces no le digamos que no le ahora que puedan aparecer lo mismo les decía yo que la gente se ha abastecido de fuentes no ha gastado el consumo como en el sector de la abanilla y de piscinas en algunos y en algunos residenciales pero la sección de salud y el director del hospital de salud también ha sido normal en los mismos casos tendría que ser presentado normalmente ahora recordemos que las enfermedades gastrointestinales no se originan solamente en el agua ese es uno de los elementos que podría causar eso pero también están las prácticas de higiene de los válidos de lavado de las maras de las moción de los alimentos en fin hay muchos aspectos el tratamiento de los tanques de abastecimiento el lavado de las tuberías internas de la vivienda pero lo que sí podemos garantizar hoy respaldado el resultado del laboratorio es que estamos entregando un producto de última calidad acuérdense con los estadounidenses y parámetros que establecen la salud la salud de la salud repitió y eso no se hace no va a ser de la salud de la salud de la salud de la salud y entonces aquí y la salud es la salud y aquí como hoy nosotros hicimos una iniciativa digamos que es iniciativa de la salud y para hacer una distribución que después ya hoy en todo en allá hay dos y la presión de la presión a los No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.